Sus hijos en procesión Y arrancan su beso suelo Las páginas de la Dios Una patera con más gente encima que el chance de seguir a flote y ese era algo como puede en el Golfo de Mejana Más un cara de una niña llora Al lado de su padre también O una amiga que le llamó Y si viniera que acá lo pasaba un poco mejor El frío no es tanto que la vida es pura que acostumbraste La gente le da otra mano Hace dos meses que se vino y dejó todo y hoy Y no sabe cómo hacer para soportar Tanto desprecio a su pobreza extranjera El mundo que está partido Perdido por la mitad No puede sanar su herida Su herida de humanidad Película repetida De una trama fantasmal Dos adolescentes escapan de Marruecos Con el corazón apretado entre el chasis del camión Y el pavimento Uno de los dos logrará cruzar la frantera Las páginas de cara Llegará, sufrirá Lo odiarán por pobre Pero a los golpes armará su vida El otro va a ser solamente para siempre Una mancha roja En el suelo de selva Acá en nuestro propio sur Montevideano Una pareja del Caribe Es que habla con palabras bailarinas Y que baila como si la vida fuera una cosa justa Es estafada en una versión de mala muerte Por un fuetre de buena vida Reposante, concioso Con gesto de señora muy equipada Y un telegénito de presencia Y hace más pobres a los pobres que están Porque odia a los que son Sin saber que se está odiando Tremendamente a sí mismo Película arrepentida De una trama fantasmal Gracias ¡Bien! Gracias.